Buen día, buen día. Aquí estamos a través de nuestra compañía Unoff Realty. Como saben, nos encontramos aquí en la ciudad de Detroit para reemplazar lo que es la línea principal del drenaje. Tenemos aproximadamente unos 5 pies. De acá todo es en pieza conexiones de 3 pies hasta llegar al Calle Home. Son conexiones en barro. Entonces aquí ya las raíces han hecho daño dentro de la tubería vieja. Nosotros vamos a remover toda la tubería vieja y poner lo que es ya para toda la vida. Estas tuberías que tenemos arriba de la troca que ya son heavy duty y permanecen para toda la vida. Vamos a reemplazar hasta el Calle Home. Empezamos más o menos con unos 8 pies de profundidad en esta área. Si nos vamos a la mitad de la yarda, ya ahí vamos aproximándonos a unos 10 pies. Y cuando estamos ya en la parte final donde pasa la tubería grande de la ciudad, de la cloaca, ya estamos hablando de unos 13 pies de profundidad. Nadie va a tener un tipo de problema de que raíz y algo dentro de la línea. Todo sería nuevo. Este trabajo nos toma en realidad unas 3 o 4 horas. Dependiendo cómo esté el terreno, si el terreno es arenoso, muchas veces con la vibración de la máquina se caen las paredes. Pero si el terreno es un poco sólido, nos ayuda y es más rápido el trabajo. Si se trata de nosotros hacer un trabajo ya fuera de Muñoz Realty, estamos hablando de unos 8 mil dólares, 9 mil dólares. Dependiendo con la compañía que tú quieras trabajar. Ese es más o menos el precio que se anda aquí en Detroit. Fácil cobrando por un reemplazamiento de tubería pegado a tu casa hasta el callejón. Este es uno de los trabajos a los que nos dedicamos para en el futuro no tener ningún tipo de problema en una inundación, en el sótano, prevenir mojo. Todas esas son algunos de los beneficios que nos da el tener una propiedad con una línea del sur de cloaca en perfecta condición. Gracias por ver el video.